Las malas noticias se hicieron presentes en el campamento de la selección mexicana, luego de que se informara este domingo que Miguel Layún, defensa de los rayados de Monterrey, causa baja del combinado que enfrentará los duelos amistosos ante Venezuela y Ecuador y la Copa Oro 2019. La dirección de selecciones nacionales informa que, el jugador Miguel Layún causa baja de la convocatoria de la selección nacional de México que se prepara para los partidos del Mextour y la Copa Oro 2019, el jugador será sometido en los siguientes días a un procedimiento quirúrgico por una afección renal. Por tal motivo, Miguel Layún no podrá tener participación deportiva cuando menos durante un mes a partir de la fecha de la cirugía, por lo que causa baja de la convocatoria de la selección nacional de México. Hasta el momento no se ha informado si Gerardo, Tata, Martín o llamará a alguien más para cubrir la baja de Layún en el combinado verde.